Ya podemos decir, feliz sábado, qué manera de estar recibiéndolo, sin embargo, como hemos platicado o se ha dicho en varios círculos, nos ha permitido desarrollar competencias, habilidades que antes no teníamos, que ahora tenemos, que ahora vamos desarrollando y vamos viendo e inclusive a pesar de que estamos a través de la pantalla de una computadora o de un teléfono o inclusive de una televisión, seguimos siendo una familia y como que este desafío de estar separados nos ha hecho todavía ser más unidos a través de los diferentes medios de comunicación o redes sociales. Porque leyendo, no solamente de la iglesia de Richardson, en las demás iglesias, los comentarios de los hermanos y de repente alguien pone ahí petición de oración y rápido dos o tres personas dicen, claro que estaremos orando por ti. Así que esto, Dios sabe, tal vez a nosotros nos tomó de sorpresa, pero a Dios no lo tomó de sorpresa. Dios sabía, estaba dentro de su calendario, por decirlo de alguna forma y lo permitió para ayudarnos a aprender alguna lección. Así que nuestra parte como hijos de Dios será ser sensibles a la intención divina de enseñarnos una lección valiosa, no solamente para nuestra vida aquí, sino también para nuestra vida eterna. Pues bueno, esta tarde, para recibir el sábado, tengo el privilegio de abrir la palabra de Dios. Así que te voy a pedir ahí donde estás, donde te encuentras, vamos a revisar varios versículos, posiblemente tres, puede que haya uno más, dependiendo el tiempo y cómo vayamos desarrollando. Pero vamos a comenzar con el libro de Isaías, capítulo 53. Porque durante mi repaso de la lección, durante la semana, me topé con una cita que se encuentra en el libro Hechos de los Apóstoles. En un momento más les doy el lugar exacto. Y esa cita del libro Hechos de los Apóstoles me llevó a Isaías 53, porque el comentario hecho allí está hecho en relación al capítulo 53 del libro de Isaías. Así que si ya tienes tu Biblia abierta o en tu teléfono ya buscaste el texto, te invito que ahí donde estamos, inclinemos el rostro para orar, para pedir la dirección del Espíritu Santo al exponernos a la Palabra de Dios. Oremos. Te agradecemos, Padre, por tu amor y tus bendiciones y porque, Señor, en esta tarde, al comenzar las horas del sábado, lo hacemos, Señor, conscientes de que somos tus hijos. Conscientes de que a pesar de que nos encontramos en situaciones más allá de nuestras fuerzas, tú sigues estando al control de todo. Y, Señor, pongo en tus manos en esta tarde a quienes nos están viendo a través de los diferentes medios de comunicación, redes sociales. a quienes nos verán, que, Señor, tú les confirmes la realidad de que tú sigues siendo Dios, sigues siendo todopoderoso y tus promesas siguen aún firmes. Y al abrir tu palabra, Señor, lo hacemos con fe. Entendiendo que esta le llamamos la Palabra de Dios, tu palabra. Y por tal motivo, Señor, lo hacemos con fe, esperando escuchar tu voz. Ayúdanos, Señor, a apreciar y asimilar los textos, las citas, las palabras, los pensamientos que tú has puesto en tu palabra, especialmente en los textos que estaremos revisando el día de hoy. Gracias por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estamos, hemos abierto la Biblia en el capítulo 53 del libro de Isaías, pero antes de hacer el texto para, para, como para poner la mesa, para establecer la plataforma de, del, del diálogo, del diálogo bíblico que tendremos, quisiera hacer referencia a un dicho de sabiduría, el dicho de sabiduría, el dicho de sabiduría popular, y con esto nos va a dar entrada al, al diálogo bíblico, dice, dime con quién andas y cómo termina, y te diré quién eres. Fíjate que sabiduría popular le llamamos. Hay varios dichos de sabiduría popular. El que, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Es un, al que madruga, Dios le ayuda. Hijo de tigre, es decir, tenemos varios dichos de sabiduría popular que nos ayudan a nosotros a, de repente, conceptos abstractos y, y a veces complejos, presentarlos en, en, en términos simples. Y este, 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 este dicho popular, este, este dicho de sabiduría popular, dime con quién andas y te diré quién eres, perdón, hace referencia justamente a la realidad de que quienes nos rodean, quienes están a nuestro alrededor, de alguna u otra forma, tienen influencia sobre nosotros. Nos van, afectan, afectan nuestra forma de pensar, afectan, afectan nuestra forma de, de proceder, afectan nuestra toma de decisiones, nuestras acciones. Ese es, en ese dicho tan sencillo, dime con quién andas y te diré quién eres, encontramos sabiduría que nos ayuda a entender la influencia que tienen las personas que nos rodean sobre nosotros. Claro, como pastor y como padre me ha tocado en muchas ocasiones tener que velar por las amistades de, como pastor, de los jóvenes de la iglesia o de los miembros. Y me ha tocado posiblemente más de una ocasión sentarme con algún joven y decirle, hey, mira, ¿sabes qué? Esta amistad no te conviene. O de repente alguna muchachita decirle, ¿sabes qué? Tu relación, tu noviazgo con este muchacho o viceversa, no te está ayudando. No te conviene, te está afectando. En lugar de que tú jalarlo o jalarla, ella o él te están jalando. Y entonces en la práctica de la conversación uno le dice a la persona, dime con quién andas y te diré quién eres. Y también se lo he dicho a mis hijos. Hijos, tengan cuidado con quién se están asociando. Asegúrense de que tienen amigos que los ayuden a ser más espiritual, a acercarse a la iglesia, a ser mejores, a sacar lo mejor de ustedes. Y cuando les hablo acerca de sus futuras parejas, a mi hijo y a mi hija, pues siempre les digo, hijos, que esa persona les ayude a acercarse más a Dios. Dime con quién andas y te diré quién eres. Sin embargo, durante la semana, en ese contexto, leí una cita del libro Hechos de los Apóstoles que me llamó mucho la atención. Mucho. Y me llevó a pensar en Jesucristo. Miren cómo dice la cita del libro Hechos de los Apóstoles, página 376. La puedes buscar en su momento. Dice, fíjate bien lo que dice. Jesús dejó los mundos celestiales que no han conocido pecado, los 99 que le amaban y vino a esta tierra para ser herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Haciendo referencia a Isaías 53, versículo 5. ¿Por qué digo, dime con quién andas y te diré quién eres? Porque voy a hacerlo una perspectiva muy, muy humana. Voy a hablar no de la perspectiva espiritual, no reconociendo necesariamente lo que lo que Jesucristo es. Simplemente vamos a hablar aquí como seres humanos. La cita dice que Jesús dejó los mundos celestiales que no han conocido pecado y luego el texto añade el siguiente detalle o el siguiente detalle dejó a los 99 que le amaban, los 99 que le amaban sin pecado para venir con los que tienen pecado a asociarse con nosotros y no nada más para que lo recibiéramos. Oh Jesús, qué bueno que viniste, te amamos. No, para ser herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Y me puse a pensar simplemente como ser humano, me puse a pensar en lo que habrá significado para Jesús cambiar de amigos, vamos a decirlo de esa forma. Comenzar a asociarse con nosotros que no somos la mejor influencia. Claro, al ver la Biblia entendemos que nosotros no cambiamos a Jesús sino que Jesús nos cambia a nosotros. Sin embargo, repito, estoy hablando de una perspectiva completamente humana en el cual si mi hijo me dijera, papá, ¿sabes qué? Voy a dejar lo que estoy haciendo, voy a dejar la iglesia, voy a dejar la casa donde ustedes me aman, me cuidan atienden mis necesidades y me voy a ir, me voy a asociar con, no sé, con pandilleros y me van a maltratar. Yo como padre diría, espérate, a ver hijo hijo, dime con quién andas y te diré quién eres. Es decir, ¿a dónde vas? ¿Por qué digo esto? Lo digo porque es importante tener un momento de honestidad con nosotros mismos como seres humanos y reconocer quiénes somos. Porque llegan momentos en los cuales comenzamos a pensar demasiado de nosotros. a sentirnos merecedores a sentir de que Dios nos hace o más bien le hacemos un favor a Dios porque oye venimos a la iglesia en este momento a través de los de las redes sociales leemos la Biblia damos diezmos y ofrendas cantamos podemos citar versículos y llegamos a un momento en el cual como en la historia del fariseo y el publicano podemos tomar la actitud del fariseo donde decía Señor te doy gracias porque qué bárbaro la verdad que qué bendición soy para ti casi le dice por eso me gustó esta cita porque dice que Jesús dejó el lugar donde le amaban a asociarse no con buenas no con buenos amigos con nosotros como seres humanos y leyendo el capítulo 53 de Isaías para ver el contexto mira voy a hacer referencia a algunos versículos del capítulo 53 de Isaías para ver para ver qué tipo de amistad somos para ver qué tipo de influencia somos dice el versículo 3 del capítulo 53 3 de Isaías despreciado y desechado entre los hombres imagínense nos viene a salvar y nosotros lo despreciamos y lo desechamos al final del versículo dice fue menospreciado y no lo estimamos qué buenos amigos que somos versículo 4 ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores nuestros defectos tal vez una me habrá tocado en alguna ocasión tener que dar algún tipo de consejería a una pareja que está batallando y entonces la esposa o el esposo dicen no es que la verdad que ella o él tienen estas actitudes y de repente uno como pastor dice oye pues si está está difícil y uno puede decir en la mente oye pues de repente te conviene separarte pero aquí aquí le convenía a Jesús separarse sin embargo él se mantuvo firme a pesar de que y voy a decir esto con mucho cuidado a pesar de que estábamos abusando o hemos abusado de él que de paso en cualquier situación de abuso jamás recomendaría yo que siga esa relación diría yo no eso hay que hay que cortarlo y hay que llamar a la policía pero en este caso Dios el Padre no ya le llamó a la policía sino que mantuvo el ímpetu el deseo la iniciativa del Hijo de Dios para seguirse asociando con nosotros a pesar de que nosotros lo menospreciamos y no lo estimamos a pesar de que llevó nuestras enfermedades sufrió nuestros dolores lo tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido dice el versículo 5 más el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre él aparte se echó la culpa tal vez habrá aquí algún padre que tiene un hijo que no tiene un buen amigo o una hija que no tiene una buena amiga que hace cosas malas y entonces por estar allí el hijo la hija también le echan la culpa dice el versículo 6 todos nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino mas Jehová cargó en él de paso ahí dice Jehová interesante que haciendo referencia que Jesús es Jehová Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros versículo 9 y se dispuso con los impíos su sepultura que buenos amigos somos que buena influencia somos claro estoy siendo utilizando sarcasmo cuando me topé con esta cita y comencé a pensar en todo esto pues comencé a revisar las la dinámica de Jesús al venir a asociarse con nosotros al venir a ser amigo de nosotros y obviamente el deseo la lógica habría dicho que Jesús vino aquí a la tierra a asociarse con un con una una raza de pecadores pero por lo menos por lo menos se empezó a llevar bien con los buenos no con los malos es decir su asociación sus amistades eran los los que leían la biblia los que daban ofrenda y diezmo los que cantaban los que tenían el liderazgo religioso de 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 las diferentes iglesias a los que se portaban bien a los que no robaban a los que respetaban su cuerpo Jesús vino dentro de lo malo por lo menos se asociaba con lo bueno es como decirle a un hijo tal vez que va a la escuela donde hay muchos niños que se portan mal y el padre le dice sabes que hijo yo sé que está dura la escuela pero trata de juntarte con los mejorcitos ojalá estoy hablando como ser humano como ser humano estoy hablando ojalá Jesús se hubiese juntado con los buenos claro entendiendo que todos somos pecadores pero por lo menos de los pecadores los menos pecadores sin embargo empiezo a revisar los evangelios y me doy cuenta de que no Jesús comenzó a asociarse con los considerados malos dentro de los malos tal vez si yo fuera el papá de Jesús hablando como ser humano completamente es decir estoy hablando como un padre decir a ver quienes son tus amigotes hijo a ver con quien te juntas quienes son esos amigotes con los que te llevas y mi hijo me dijera oh papá pues bueno está la mujer samaritana una señora que le quitaba los esposos a otras personas a otras mujeres muy buena amiga que bárbaro que amiguita tienes hijo no pero es buena tiene buenas intenciones papá pero si como a cinco señoras le quitó sus esposos ok y es más le da tanta pena o no no sé si pena sino que para evitar problemas pues ella va a recoger agua a una hora donde nadie más va para esa forma no tener problemas hace eso que es prudente papá que amigotes hijo María Magdalena María Magdalena si entendemos que es la misma que que encontramos como la mujer adúltera que amigotes hijo inclusive puedo equivocarme pero si alguien está escuchando y se acuerda corríjame pero en el libro decía a todas las gentes es allí donde debe de decir de cuando Jesús quería descansar quería relajarse iba a la casa de Marta María y Lázaro ahí ¿a dónde vas hijo? no es que pues me voy a quedar ahí en la casa de unos amigos ¿y quiénes son? pues bueno uno de ellos es de la vida alegre papá qué buenos amigas hijo otro amigo Mateo lo llamó para ser discípulo Mateo era vamos a utilizar términos entre nosotros era un político corrupto es lo que era Mateo él manejaba las cosas para robarle al pueblo su dinero tan así que otro político corrupto que fue saqueo llegó al punto de decir voy a regresarle lo que he robado a la gente es decir robaban y el asunto es que utilizaban el gobierno para robar y Jesús dijo lo voy a hacer como uno de mis mejores de mis amigos más cercanos papá es un político bien corrupto si vieras no pues que que amigotes hijo que amigotes y no nada más eso cuando Jesús comienza a contar sus parábolas sus relatos sus anécdotas cualquier palabra que queramos utilizar porque estoy hablando aquí repito estoy tomando la posición de un ser humano que está espantado de la amistad de mi hijo Jesús empieza a contar historias donde los malos son los buenos es decir la historia del buen samaritano la puedes encontrar tú en Lucas capítulo 10 el buen samaritano hay una persona que va de Jerusalén a Jericó unos bandidos lo golpean le quitan el dinero le roban todo y lo dejan tirado medio muerto y entonces viene de acuerdo al texto un sacerdote después un levita y después un samaritano vamos a explicar quién era cada quien el sacerdote vamos a suponer que el sacerdote era el pastor llegó un pastor adventista Jesús si vas a agarrar a un bueno pues que sea un pastor por lo menos no pues el pastor pasó y no hizo nada el siguiente un anciano hermano con mucho usted no era hermano usted usted es de los ancianos buenos después vino un anciano y dijo bueno pues por lo menos si alguien va a ser el bueno que sea el anciano pues no el anciano también pasó no es el bueno de la historia el bueno es un samaritano que era era representaban fíjate bien representaban una mezcla de paganismo con el verdadero culto a dios de judaísmo vamos a decirlo así era una mezcla eran considerados como perros inclusive por los judíos y a ese lo hace el bueno de la historia ¿verdad? después cuenta una historia de un fariseo y un publicano un fariseo sería tal vez como un líder de la iglesia local el que tú quieras nombrar y el publicano es el que se siente en la última banca porque la verdad que todo el mundo sabe que es un un corrupto nuevamente y entonces uno diría bueno en esta historia por lo menos dios o jesús va a decir que que bueno los líderes de la iglesia esos son los buenos de la historia no resulta que el líder de la iglesia resultó ser el malo y el bueno el que estaba atrás sentado nada más decía señor soy culpable y el que era bueno porque dijo señor te doy gracias por todo lo que lo que me has hecho doy diezmo ayudo este tengo mis mis ayunos y no soy como ese pecador ese publicano que está en la parte de atrás es decir si alguien es el bueno por favor pone al líder de la iglesia como el bueno y nada que el bueno de la historia que Jesús eligió o que Jesús está resaltando es el que en nuestros términos sería el malo porque estoy seguro que estamos en una junta de nombramientos en la iglesia y está la opción entre un publicano entre un político corrupto reconocido y un líder de historia que ya tiene historia en la iglesia como líder a quien vamos a elegir como director de escuela sabática pues al que tiene historia de líder al que sabe citar la biblia al que proclama amor a Dios no el que se siente en la parte de atrás y se anda golpeando el pecho diciendo oh soy un pecador no es que la verdad soy malo y todo el mundo dice no pues si eres malo las historias o que tal el centurión allí en lucas capítulo 7 un centurión romano los romanos representaban si si el pueblo judío era el pueblo de Dios y los romanos estaban oprimiendo a los judíos a quien representaban los romanos al poder contrario a Dios y sin embargo al momento de sanar al siervo del centurión Jesús dice ojalá miren nada más porque hace esto Jesús ojalá dice Jesús que en Israel me encontré una fe como la de él y lo vuelvo a decir porque y no nada más eso viene aquí y se empieza a comportar de una forma cuestionable hablando como ser humano porque entonces comienza a desafiar rituales y los líderes los que están protegiendo tratando de proteger el bienestar espiritual de la nación se preocupan porque entonces Jesús comienza a hacer actitudes o tomar actitudes que ponen un signo de interrogación con respecto a la observancia del sábado pues sanó a un ciego hizo mezcla con saliva y lodo y tierra sanó a una persona con la mano seca al ciego lo hizo caminar y en el sábado no se podía caminar mucho los discípulos estuvieron recogiendo espigas y la gente dijo espérate pero eso no se puede y Jesús dijo que de malo tiene eso no los sacerdotes también trabajan el sábado y cuál es el problema léelo ¿verdad Jesús? ¿por qué no viniste aquí a asociarte con los buenos? una de las cosas que más le decían a Jesús es de que era un comilón vamos ahí para seguir viendo la Biblia ahora para ir a puntos a referencias vamos ahí al libro de Mateo capítulo 9 o sea Jesús como dicen por allí no hagas cosas buenas que parezcan malas y entonces Jesús en Mateo capítulo 9 versículo 10 dentro del contexto del llamado a Mateo el publicano a que sea parte de sus discípulos le dice el versículo 10 y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa es que es aquí que había muchos publicanos y pecadores ¿saben quién escribió esto? lo escribió Mateo mismo Mateo mismo sabe que sus amigos eran pecadores y que habían venido y se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? o vamos a Mateo 11 versículo 19 dice vino el hijo del hombre es decir vino Jesús él está hablando que come y bebe y dicen aquí un hombre comilón y bebedor de vino amigo de publicanos y pecadores ¿qué pretende Jesús? es decir dejó el cielo con la gente que le amaba con los seres que le amaban en un lugar sin pecado para venir a asociarse con los pecadores y cuando viene con los pecadores de acuerdo a nuestro criterio humano se empieza a juntar con los no tan buenos con los que diríamos bueno por lo menos si estás a juntar con gente mala pues que sea de lo mejorcito no parece que a criterio público se juntaba con la gente que no era tan buena de los malos los malos claro el objetivo aquí no es me río un poco solamente para no si alguien estará asustado y dirán el pastor castillo comenzó a predicar blasfemia no estoy leyendo la biblia pero quiero llegar a un punto hermanos quiero llegar a un punto porque tiene mucho que ver como me siento tiene mucho que ver quien soy yo ante los ojos de Dios y entender mi lugar la razón por la cual fui creado la realidad la realidad del pecado pero también la bendición de la promesa de salvación hay que entenderla pero no podemos nosotros poder apreciar la promesa de salvación si no entendemos nuestra condición real así que voy a leer dos textos porque el título de hoy se llama ni tan buenos ni tan malos voy a leer dos versículos primero es ahí en Mateo capítulo 9 versículos 12 y 13 nuevamente dentro del contexto de el llamado a Levi Mateo para que sea discípulo dice al oír esto Jesús recuerden que los fariseos le habían preguntado a los discípulos por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores los discípulos comenzaron como catartamudear bueno entonces Jesús entró entró al quite diríamos y dice al oír Jesús les dijo fíjense yo tengo aquí subrayado los sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos y pues de aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento fíjate nada más que tremenda declaración de Jesús es decir no es de que se viene a juntar con los malos porque todos somos malos sino que Jesús está atendiendo a aquellas personas que entienden donde se encuentran y tienen deseo de ser sanados el problema es cuando nos sentimos demasiado buenos que ya no hay necesidad de sanarnos es decir no seamos tan buenos que pongamos en riesgo nuestra necesidad de Jesucristo no lleguemos al punto en el cual sabemos tanto de la Biblia servimos tanto en la iglesia hemos mejorado mucho antes tomaba ya no tomo antes me drogaba ya no me drogo antes hacía esto malo ya no lo hago y he crecido tanto y puede llegar al punto de la autosuficiencia en el cual el individuo la persona puede sentirse que ya tal vez inconscientemente que lo de eso de que hablar de Jesús es simplemente una simplemente un es es como seguir con con la corriente pero sentir la necesidad de Jesucristo no existe oh cuidado cuidado porque Jesús dice mira si tú no estás enfermo no vine por ti bueno disculpan porque Jesús vino por todos pero tal vez podría decirlo yo lo que estoy haciendo no tiene efecto en ti es decir si tú eres justo pues no te no te estoy llamando porque no necesitas de mí ahora si eres pecador este llamado es para ti no seamos tan justos tan buenos tan brillantes que sin saberlo sin notarlo estamos perdiendo el sentido de necesidad de Jesucristo sin embargo también está el otro lado de la moneda vamos a Lucas capítulo 12 porque también puede ser que nos sintamos tan malos que nos sentimos sin esperanza y de todas maneras decimos no pues de qué importa si de todas maneras Dios no me escucha si de todas maneras no hay esperanza para mí si de todas maneras no sirvo también ese es el otro extremo malo hay que tener cuidado miren lo que dice allí Mateo capítulo 12 versículos 31 y 32 dice por lo tanto os digo todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada qué significará la blasfemia contra el Espíritu Santo y entendemos que es el rechazo el rechazo del llamado de Jesús al arrepentimiento pero llega un punto en el cual decimos no yo no quiero arrepentirme soy malo y así quiero ser malo podemos tomar un ejemplo bíblico mismo allí en el libro de Lucas capítulo 23 de los ladrones en la cruz donde uno de los ladrones le dice a Jesús hey si eres el hijo de Dios pues sálvate y también salvos a nosotros burlándose tanto así que el otro le dice hey te estás pasando y se va con Jesús y le dice Jesús acuérdate de mí cuando estás en el paraíso Jesús le dice de cierto de cierto te digo hoy que tú vas a estar en el paraíso conmigo pero el primer el primer ladrón el primer malhechor está actuando como qué importa soy malo y ya cuidado todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres más la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada y miren lo que dice el versículo 32 porque es profundo fíjense lo que dice cualquiera que digere alguna palabra contra el hijo del hombre le será perdonado what pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venido Jesús dice puedes inclusive de repente enojarte conmigo puedes inclusive de repente cuestionarme pero al Espíritu Santo ten cuidado porque esa es la voz que tienes allí en tu conciencia dirigiéndote tratando de de que cambies tratando de que de que consideres tratando de que de que reajustes tu vida es el que te va guiando a través de la vida para llevarte a los pies de Jesucristo cuidado en ese proceso posiblemente estás muy lejos y tal vez no entiendes el significado de Dios o tal vez no entiendes el significado de Jesucristo está bien dice el texto está bien pero no te rebeles no obstruyas la labor de este de este ser de la Trinidad que es que es también Dios que es el que te va guiando y si él te dice hay que darle a la izquierda y tal vez tú no lo entiendes de todas maneras uno da a la izquierda porque uno va entendiendo de que Dios a través del Espíritu Santo sigue trabajando en el corazón y nos va guiando porque en su momento cuando estemos listos estaremos frente a Jesús entendiendo su sacrificio y aceptando su amor así que no es ser tan bueno tampoco tan malo ahora quiero aclarar porque alguien puede decir bueno el pastor está predicando que seamos como la iglesia la odisea que seramos tibios no, no, eso no tiene que ver con tibieza espiritual no tiene que ver con eso estoy hablando de necesidad de Jesucristo que alguien puede sentirse tan bueno que puedes decir sabes que Jesucristo si es bonita la idea y voy a la iglesia y disfruto pero y podemos tomar actitudes como bueno es que el sermón no era para mí era para fulana persona yo estoy yo ya superé eso y viene un sermón y ojalá esté escuchando fulanito él si lo necesita cuidado qué está pasando es momento de empezar a analizarnos y asegurarnos de que no estamos perdiendo el rumbo de que no estamos siendo tan justos que dejamos de sentir a Jesús de que estamos tan sanos que ya no necesitamos ningún médico cuidado pero también que estemos tan malos en el cual sintamos que no hay esperanza para nosotros y no hay que echarle ganas que no hay esperanza no hay gozo soy malo y seguiré malo al final del día es sentir la necesidad de Jesucristo que ahora de esa perspectiva de salvación dejó a las 99 porque nos ama tanto que vino a buscar la que se había perdido y claro la pregunta será que hay alguien que nos está escuchando que tal vez se siente o se ha sentido muy bueno y sin querer porque no lo hacemos no es un asunto consciente sin querer como que de repente estamos perdiendo la necesidad de Jesucristo y comenzamos a hablar a los demás como que ellos lo necesitan más que yo ellos necesitan más la campaña evangelística que yo ellos necesitan este canto más que yo ellos necesitan la escuela sabática más que yo yo estoy a otro nivel o no tengo esperanza si hay alguien que se siente en estos dos extremos te invito a que reconsideres el amor de Jesucristo que se vino a asociar con amigos malos que reconsideres que evalúes y que renueves tu necesidad de Jesucristo Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que ¿quién? todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna tienes necesidad de Jesús si no la sientes porque eres o muy bueno o muy malo tenemos al Espíritu Santo que seguirá trabajando en tu corazón no lo rechaces permítele que te hable el corazón permítele que te que te haga reflexionar permítele que que te voltee inclusive tus tus conceptos permítele que obre en tu vida permítele porque no estamos solos no estamos solos si hay alguien que nos está escuchando que tal vez ha perdido esa conexión con Jesucristo porque es muy bueno o es muy malo te invito a que reconsideres nuevamente tu necesidad de Jesús Padre nuestro quienes somos Señor para hablarte sin embargo en el libro de Hebreos encontramos de que tú nos invitas a acercarnos confiadamente al trono de tu gracia Señor tú nos recibes no porque lo merecemos sino porque Jesucristo lo hace posible Señor posiblemente quienes estén escuchando habrá alguien que se ha sentido sin querer Señor es naturaleza humana que se ha sentido tan bueno que tal vez ha perdido la conexión contigo o la necesidad que tiene de Jesucristo tal vez alguien que esté escuchando o el hijo de alguien o el amigo de alguien o una amiga de alguien que se siente tan malo que siente que no hay esperanza y rechaza cualquier esfuerzo por rescate si hay aquí esas personas Señor pedimos que la promesa del Espíritu Santo se haga tangible que tu Espíritu Santo no los deje tranquilos hasta que vuelvan a sentir necesidad por ti y para quienes Señor tratamos de recordarnos todos los días la necesidad que tenemos de ti Señor que no nos soltemos de tu mano Señor protégenos de la tentación de sentirnos o muy buenos o muy malos creemos en ti Señor creemos en tu poder creemos en tus promesas por eso nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús Amén